Bueno, yo les voy a contar una historia que comenzó hace muchos años. Eso no significa que yo tengo tantos años. Pero que realmente me gustaba mucho, cuando yo era general de zona, en leer, qué sé yo, artículos nuevos, historias nuevas. Y ahí por ahí leí algo del Amnios. Y después me enteré de que tenía muchas cualidades, qué sé yo. Y traté de hacer algo como general de zona, pero fue muy poco. Después me fui a hacer mi beca en el Hospital Barros Luco. Y allá me encontré con el doctor Garcés, que fue uno de mis profesores, pero le voy a ir contando mejor. Este doctor, el doctor Mario Garcés, creó el servicio de quemados del año 1969. Que se constituyó como centro de referencia al sistema público para el tratamiento del gran quemado. Tuve la suerte de que él fuera mi profesor. Y comentábamos el tema este de la cobertura cutánea, que falta, que no hay, qué sé yo. Entonces íbamos a sacar piel de chanchito a diferentes partes donde él tenía el tiradero de chancho. Después se comían los chanchos. La cosa está en que yo le hablaba del Amnios. ¿Por qué no usar Amnios si hay tanta literatura antigua? Hay casos aislados, dos, tres casos. En Chile está en ese tiempo. El doctor Bombín había publicado un trabajo con tres pacientes tratados con Amnios. Bastante buenos resultados. Y otro en Temuco, el doctor Castillo, también que había publicado otros 40 pacientes. Era todo lo que había en Chile. Y en el extranjero mucho más para oftalmología y para otras cosas más. En la India, en fin. Bueno, incentivado, me dice el doctor de que vaya a hablar con las matronas del Hospital Barros Lujo y ellas te van a decir algo. Claro, me dijeron una tapa, me dijeron, ¿de dónde? Vaya hacia otro lado porque resulta que aquí no le vamos a sacar el Amnios. Bueno, en todo caso, llegué a Iquique. Y en Iquique los quemados son tratados en ese tiempo, en el año 87, por cirujanos generales, adultos y niños, siguiendo normas nacionales que todos sabíamos. En septiembre del año 87 ya comencé a usar la membrana amniótica como cobertura cutánea por la necesidad de tener una cobertura transitoria para quemados. Gracias a que fui a hablar con las matronas y fue otro el trato. Me dijeron que cantaba, no faltaba más. Me ayudaron, hicimos las pautas juntos. Y lo procuramos, empezamos a procurar y cuando empezamos a ver los resultados realmente impresionantes, cada vez nos incentivábamos más y mis colegas cirujanos también me pedían el Amnios para otras patologías. Úlceras de pie, pies diabéticos, para coberturas de enfermedades complejas, con pérdida de pared abdominal, por ejemplo, y que andaban bastante bien. Las normas que teníamos en ese tiempo, las normas eran partos por cesárea, no. En ese tiempo la norma era parto normal, que no tuviera infección ovular, esa era nuestra norma. Posteriormente lo cambié a cesáreas, que no hubiera infección ovular, que no hubiera rotura de membrana. Nos preocupamos mucho del estudio del VIH, porque en ese tiempo era el boom del VIH, que esté negativo al inicio del embarazo, que se controlaba acá en Iquique a todas las embarazadas. Las normas controladas tenían un estudio del VIH de inicio, cuando recién estaban embarazadas, y por supuesto el que le tomábamos nosotros cuando donaban su amnio. Le hacíamos cultivo corriente de hongos, post procuramiento, antígenos de superficie de hepatitis B, antígenos contra hepatitis C, estudios de VIH, el BDRL. Eso que está en rojo es porque en ese tiempo no existía, de tal manera que actualmente se hace, pero nosotros no lo veíamos. De tal manera que mediante esas pautas, esos exámenes, nosotros sacábamos los amnios y realmente con cierta seguridad los colocamos, nunca tuvimos ningún problema, teníamos todo pauteado, anotado en unos libros especiales, quién donaba, quién no donaba. Era nuestra manera de ser ala, 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 que queña, si se quiere. Lo conservábamos en un frasco estéril, que lo esterilizamos, y herméticamente cerrado con suerofisiología y un antibiótico, que usábamos en ese tiempo la rifampicina. Lo usábamos en general antes de un mes, y antes del mes volaba el amnio, porque ya no habían, de hecho andaban preguntando dónde hay más amnio, pero todos tenían que ir tabulados. En el año 2001, en agosto del 2001, junté pacientes, todos los que había hecho, y presenté una casuística que me impresionó después porque era la más alta de Chile. Nadie había presentado un trabajo de esa categoría. Con 368 pacientes tratados, con quemados tipo A, tipo A, B y B. Al principio, como en toda la literatura, se explicaba que el amnio es bueno para quemaduras de espesor parcial y espesor intermedio. Pero en forma práctica me di cuenta que servía para todo, porque sencillamente las quemaduras más profundas. Donde yo veía una escara, obviamente tengo que sacar la escara, pero en ese hoyito que quedaba, colocaba el amnio, me granulaba el tejido, lo injertaba con mucha facilidad y más chiquitito, porque epitalizaba desde los bordes hacia adentro. Eso lo vi en forma práctica y realmente eso es lo que me llevó a seguir usando el amnio con mucha ímpetu. En úlceras varicosas crónicas, que tenían curaciones eternas también, las úlceras se iban achicando, de tal manera que era muy fácil después hacer un injerto cuando la causa no era un problema venoso. En áreas cruentas, con eso partimos. La verdad es que con el doctor Santos tenía un paciente con un fournier que se le había volado todo el muslo, toda la piel del muslo, tenía todo el muslo al aire. Y tenían curaciones eternas todos los días las enfermeras locas, porque supuraba, supuraba, no había antibiótico que parara. La cuestión está en que estábamos partiendo con el amnio y dijimos, pongámosle amnio. Pusimos una capa de amnio. ¿Qué pasaba? Pasaron dos, tres días y desapareció la infección. Empezó a ponerse rojito, como si le hubiéramos puesto un bug de aquellos tiempos. Y sencillamente a la semana sacamos, injertamos, listo, se acabó la infección. Se acabó todo y se cerró todo. Aquí tenemos nuestra experiencia con membrana amniótica. Esta es la famosa membrana amniótica. Es una membrana delgada, no vascularizada, con células monoplanas que se llaman amniocitos, y que desde la tercera semana de vida del bebé empiezan a jerenar el líquido amniótico. Se ha demostrado mediante muchos trabajos que tienen células madres. Que hay células madres, incluso hay trabajos que sacan células madres desde el amnio para ser utilizados en otros lugares. De tal manera que sin saberlo estábamos trabajando con un elemento de alta eficacia. Y mantenido estéril de la manera que lo manteníamos nosotros, andaba bastante bien. Ahí teníamos un chiquitito que tiene zonas AB, que cualquier cirujano infantil me diría, no, hay que hacerle una escalectomía, que se yo, vamos a revisarlo. Le poníamos amnio, una vez lo secábamos con un secador. Y a la semana lo revisamos y había epitelizado todo. No, no pasaba, se acabó la quemadura tipo A. Generalmente los niños, por suerte, tienen quemaduras de espesor parcial y espesor intermedio, que son los más fáciles de tratar, pero con muchas curaciones, con escalectomías a veces, en las de mayor profundidad, como este niñito que cuando yo lo vi, necesitaba una escalectomía especialmente en la parte interna del primer ortejo. Porque era una zona B. Pero el niñito lloraba mucho, le pusimos una envoltura de amnios, lo envolvimos con una gasa, lo cubrimos, tomábamos la temperatura y lo dejé hospitalizado. Pero no pasaba nada, porque el niñito se levantaba, corría por todos lados, entonces, como, pero si está quemado. Total, que lo vimos después de la semana, o diez días después, con mucho cuidado sacamos los apósitos, había epitelizado todo. Incluso la zona que yo pensaba que era para escalectomía. De tal manera que cada vez me iba sorprendiendo más de las habilidades que tenía el amnios. Otro niño también quemado con agua hervida, y que dos años después muestra que no hay nada. Este chico también se quemó con agua hervida y, por supuesto, desde espesor parcial, ponemos una sola vez el amnios, lo mandamos para la casa y ya después, más para todos, ya nos lo hospitalizamos, lo mandamos para la casa con un envoltorio y lo controlábamos a la semana. Que la mamá le tomara la temperatura, que no hubiera fiebre, y que no bajara el ánimo del niño. Y realmente andaban bastante bien, de tal manera que no dimos cuenta que el amnios hacía su trabajo tranquilamente y sin alaracas, digamos. Este es un chiquitito también que se quemó, se le cayó el termo a la mamá, lo pusimos amnio, lo envolvimos, lo tuvimos una semana en observación en su casa, y después volvió con todo epitelizado, después habría que usar algunas placas nomás para disminuir la cicatriz. Otra niñita que, como ven, usted no me mira con terror ni mucho menos, sino que sencillamente está feliz con su amnio impuesto, no necesita curación, lo observamos nomás, ya váyase para la casa, volvía sin el amnio y con todo epitelizado. Esto ya es en adultos, también nos dimos cuenta que en esas zonas de pliegue, la persona mueve mucho el brazo, podrían quedar algunas cicatrices hipertróficas que se mejora cambiando el amnio en esa zona. Otro quemado más también fue con aceite, que necesitaba un aseo quirúrgico en pabellón, se le hizo, y en el mismo pabellón se le colocó el amnio una sola vez, y vemos la evolución, cómo se va descascarando todo, hasta que finalmente no queda nada. La típica es que se le cae el té en la señora que está tomando tecito, y se quema la pierna entera, y vamos al hospital, y es una quemadura grande, por lo tanto hay que dejarla hospitalizada. No, señora, no se hospitaliza. Le colocamos el amnio para la casa, y a la semana lo revisamos, y así estaba, sin ninguna curación. Las enfermeras me adoraban, le digo. También este quemado, que es en círculo total, se quemó porque cayó agua hervida también en el brazo. Lo mismo, colocamos amnios una vez para la casa, y finalmente epitelizado totalmente. En úlceras, este paciente que tenía un estado operado de varices, ya, pero igual había hecho una úlcera muy rebelde, y sencillamente trataba con múltiples antibióticos, con curaciones, qué sé yo, le pusimos amnios también una vez. A la semana teníamos ese resultado, apto como para injerto. Entonces, todos estábamos felices con el amnios, que era el boom del momento. No, la verdad es que nunca me hice propaganda ni nada, pero sí, veíamos que el resultado era muy bueno. Quemaduras faciales, ya que ya estábamos patudos, porque quemadura facial que normalmente se hospitaliza, no, te ponte el amnio nomás y te vas para la casa. Yo mismo te reviso una semana más y está impecable. Y así, pacientes con quemaduras severas, como este señor, que se quemó con un líquido químico, ese estuvo hospitalizado, pero para observarlo nada más. Pero también vimos con maravilla cómo se iba epitelizando todo. Y aquí tenemos casos, esto es un caso extranjero, más potente, que este señor se quemó con gasolina, quemadura B, que necesita una derma oración, necesita un lijado, un pabellón inmediato, pero solo usó una capa de amnios. Y lo vemos como a los 660 días, es como si se hubiera hecho un lifting. Este otro señor también se quemó con ácido, también hubo que hacer una derma oración importante, volar todos los tejidos que estaban muertos, y ahí lo tenemos sin el amnios, ahí lo tenemos con el amnios puesto, y después, días después, como epiteliza. Esta niña fue quemada con ácido. También hubo que hacer una derma oración, con lijado en pabellón, una sola vez, y posteriormente, colocado el amnio en gran cantidad, en el cuello, en todos los lados, donde estaba quemada, y se ve como la epitelización es espectacular. Bueno, y gracias a ustedes, porque ustedes son las que permitieron que el amnio reflote, vamos a tener amnios en el quique, y vamos a volver, a ver estos niños alegres, que vienen a sus controles, felices, porque ya no les duele, ya no hay dolor, como hasta el momento lo hay, cuando hacen las curaciones. Así es que espero un cambio importante en el quique, y se los agradezco sinceramente. Este fue el primer amnio procesado, radioesterilizado en el quique, porque personalmente también fui a la Comisión de Energía Nuclear, para que me esterilizaran por radiación mi amnio. Y ahí lo teníamos, lo usamos en algo menor en todo caso, pero de todas maneras, ese fue el primero que hubo en el quique en el año 97. Sigue la historia. ¿Qué concluimos después de todo esto? Sencillamente, lo que han concluido muchos autores en el extranjero, que es un tejido biológico, no es una simple cobertura, no es un nylon, no es un aparato sintético, tiene células vivas, tiene células que actúan, células capaces de regenerar tejidos, tiene factores moleculares biológicos que estimulan el crecimiento de células, eso está demostrado por muchos autores. Baja tasa de rechazo e infección, es de un bebé. El amnio evita la desecación de los tejidos, es súper importante, lo usé en grandes quemados, sencillamente tenía que arreglar la fórmula, porque quedaban sobre hidratados, no pierden líquido. En grandes quemados yo lo coloco inmediatamente, y deja de perder líquido, y funciona el riñón bastante bien, ahí hay que estar peleando con los hidroelectrolitos, para no ponerle tanto suelo, y cambiar un poquito la fórmula. Controla el dolor debido a su efecto analgésico, uno lo coloca inmediatamente, se calma, es una sensación de frescura, uno lo ve a los niños que están llorando, y de repente dejan de llorar. Estimula la epitalización debido a factores de crecimiento, promueve la formación de tejidos de granulación, al estimular la angiogénesis, eso lo vimos mucho, en pacientes con úlceras grandes, con pérdida de tejido grande. Efecto antiinflamatorio por su contenido de interleucina 10 e inhibidores de las metaloproteínas, también hay trabajos interesantes que hablan de eso. Controla la proliferación bacteriana, impresionante como las bacterias que estaban con múltiples cultivos positivos, ya no están con cultivos positivos, desaparece. Inhibe la fibrosis, la cicatrización anormal, las pieles que quedan después no son fibróticas, no son del quemado típico, que lo tratamos con apósito o con cualquier otra cosa. Son pieles de muy estéticamente... Ahorro bajo costo, fácil obtención, que eso es lo más importante. Bajo costo, que eso lo sabemos todos. Ahorro en tiempo de enfermería, como le digo a las enfermeras, me adoraban en ese tiempo, ahora no, pero antes sí. Disminuye el periodo de convalescencia y además hay un excelente resultado estético. Y además es utilizado por varios especialistas, dermatólogos, otorrinos, oftalmólogos, de todo. Bueno, sigamos la historia. En el año 2002, una orden ministerial me llega a mí, a mí, directamente dirigido a mí. Doctor, no puedo usar más el ámbito, porque resulta que, al debido comentado riesgo asociado a la transmisión de enfermedad infectocontagiosa. Ya, como yo soy obediente, suspendí todo, no más años. Hice, y después con mucha felicidad, veo que el año 2007 se crea la GESWAP, Centro de Referencia del Gran Quemado, en Santiago. En el 2011, se creó la Coordinación Nacional de Procesamiento de Transplantes, teniendo un modelo de donación, igual como lo hacíamos nosotros. en el 2014, se creó el Banco Nacional de Tejido, del Hospital San Borja-Riarán, que procesa, almacena, distribuye tejido. Y ahí ya estaba feliz. Pero eso lo supe como hace un año atrás, no lo sabía de antes. Desde el 2018, se inicia la experiencia en varios hospitales, con el Amnios, el Hospital San José, San Pablo de Coquimbo, a quienes ellos mismos me pidieron alguna vez datos para usar el Amnios, cómo lo podían hacer. Pero ellos lo estaban usando ya el 2018, con las pautas modernas y realmente bastante bien. Y así tenían un aviso por ahí. Por ejemplo, ese es un aviso que sale en las redes. Injerte membrana amniótica como gran título. Permite disminuir dolor y tiempo de cicatrización de herida y muestra a una paciente de una quemadura tipo A que tiene un excelente resultado que yo ya lo había comprobado muchos años atrás. En 2019, se crea el servicio de cirugía plástica con una eminencia, un joven múltiple que no para. Y que es el doctor Fonseca. Para transformarse en el futuro centro de derivación de grandes quemados. Se inician trámites en el banco de piel y Amnios para así retomar la amplia experiencia que habíamos tenido tiempo atrás. Pero lamentablemente el 30 de enero un incendio destruye el hospital Borja Rearán que obligó a abogar como 320 pacientes a diferentes servicios y destruyó el banco de piel y Amnios. Pero de las semillas aparece esto. Aparece el centro de Banco Nacional de Tejido de Quique dirigido por el doctor Aldo Cañete y que va a ser a futuro nuestro banco de piel y Amnios en que vamos a cambiar el esquema de curación de quemado y de muchas cosas más porque no tan solo quemado dulce ni cuantas cosas con el aporte de la piel y el aporte también del Amnio. Muchas gracias. aplausos 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 aplausos